Hola, ¿qué tal familia de Univision Canadá? Estoy aquí en el set de Intermezzo con Antonio porque les traigo unas noticias de fútbol buenísimas. Univision Canadá estará transmitiendo las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para los equipos europeos y estamos en los últimos dos partidos de cada equipo. Todo comienza el 11 de noviembre, España contra Grecia, un partido crítico para este equipo español si quieren asegurarse de tener un puesto directico a Qatar. El viernes Italia contra Suiza, lo cual también es importante porque en este momento Italia y Suiza se encuentran empatados en el primer puesto de su grupo. Y toda la emoción continúa el domingo, España contra Suecia, quien se encuentra en ese momento liderando el grupo será primordial para el equipo español ganar estos próximos dos partidos si quiere ir directamente a Qatar sin ningún tipo de estrés. Y el lunes veremos a Italia enfrentarse contra Irlanda del Norte. Italia le ganó a este equipo en la primera parte de las eliminatorias y será muy importante que logren volverlo a hacer en esta ocasión. Italia no quiere repetir playoffs, Italia no quiere repetir el mismo error de la vez pasada. Mejor dicho, estos partidos van a estar emocionantes, van a estar dramáticos, así que no se los pueden perder el 11 y el 12 y el 14 y el 15 de noviembre exclusivamente por Univision Canadá y TLN. Los invito a visitar nuestra página web para buscar más información y ver el horario completo. Mientras tanto, que el mejor equipo gane.